...todos abatidos. Para compensar todo esto, ellos tenían ciertos privilegios. Primero de ellos es que durante los primeros meses de guerra... ...y hasta bastante tarde y en algunas ocasiones... ...tuvieron un derecho de saqueo. Cuando llegaban a una población que se considera una población roja... ...se les daba permiso para que en las primeras horas... ...cogieran lo que pudieran. Y gracias a esto se dedicaban también a la reventa... ...de los objetos robados, incluso de comestibles. Sí, sí, robaban, eso sí. Tenían la falta, además entrábamos en un pueblo... ...lo primero que hacían era registrar todas las casas y todo. Robaban mucho eso, sí. Robar todo lo que podían. Además se cayó uno muerto y le dejaban en pelota enseguida. Sí, el que se encontraba algo se lo llevaba. ¿Quién se lo iba a impedir? Sí, te lo llevabas. ¿Quién te lo iba a impedir? Tenían derecho a llevarse lo que pillaran, excepto las armas. Las armas no. Las armas eran para el ejército. Lo demás era su botín de guerra. Pues entre ellos, algunos vendían chocolate, tabaco. El que quería algo lo compraba de su hermano. Gracias a esto, pues muchos de ellos tenían unos ingresos muy importantes. Si miramos las transferencias que hacían los soldados marroquíes a Marruecos... ...enviaron unas cantidades que eran muy superiores a su salario. Evidentemente todo este dinero se obtenía mediante el saqueo. Y además, el alto mando se preocupó de darles una serie de servicios, la medida para ello. Para tenerlos satisfechos, se pensó también en traer de Marruecos... ...pues a músicos que les alegraran la vida... ...a bailarinas, a cantantes... Y hay toda una serie de documentos en los archivos... ...donde efectivamente se dice que pasan no sé cuántos kilos de kif... ...no sé cuántos paquetes de cigarrillos... ...no sé cuántos kilos de té, no sé cuántos kilos de azúcar... ...y ropa, etcétera, no. Y entonces, bueno, pues había prostíbulos en Navalcarnero... ...había en Getafe, en Arroyomolinos... ...también había otro prostíbulo... ...es decir, bueno, y entonces se decía... ...viajaban a la península, dice, para asuntos particulares, ¿no? Bueno, pero claro, todo el mundo sabía para lo que viajaban... ...todo el mundo era del dominio público que eran prostitutas. Sí, nos daban corderos para degollar. En cada fiesta del cordero, a cada compañía le daban 10 o 15... ...según el número de gente que tuviera. Nos daban bebida... ...y había comida en abundancia. Y el que quería rezar podía ir a rezar, nadie le diría que no. En ese momento nos daban más derechos que a los cristianos. Franco nos trataba bien. Los oficiales seguían lo que decía Franco. Les decía, a estos tenéis que tratarles bien, no los maltratéis. Y eso hacían. No podían maltratarte o pegarte, estaba prohibido. Sí, la comida nos la hacían al estilo marroquí. Nos habían traído incluso a un cocinero musulmán. Nos hacían comida para musulmanes, nos trataban bien. Y curaban a la gente. Y les hacían las operaciones necesarias, de todo. Nos recompensaban, nos montaban una carpa... ...y nos daban macarrones y bebidas alcohólicas al que quería beber. El que no quería beber se alejaba. El que no quería beber se alejaba a voluntad. Todo pagado por el Estado. No pagábamos nada. Durante la Guerra Civil Española, Franco cometió muchos fallos en la seguridad estratégica... ...que fueron aprovechados por el jefe de Estado Mayor Republicano, General Vicente Rojo... ...para sorprenderle y robarle la iniciativa. Gracias a eso, la guerra duró tres años. Porque con la superioridad de medios que Franco tenía... ...de haber estado a la altura de Rojo, no hubiese durado ni seis meses. Durante la campaña del norte, Rojo ayudó lanzando contragolpes estratégicos... ...los más famosos de los cuales fueron el de Brunete y el de Berchite. El odio. Sí, nosotros les odiábamos y ellos nos odiaban. Nosotros les matábamos y ellos nos mataban. No había piedad. Tenías que defenderte a ti mismo. Si no te defendías, te mataban. Allí con la rabia que nos tenían ellos, con esa rabia que tenían, lo pillan y lo descuartizan. Lo abren allí mismo y allí lo cuelgan, por si pasábamos nosotros por ahí... ...para que lo encontráramos colgados y pasábamos atacando por allí. Si lo encontrábamos nos decíamos... ...mira, mira lo que hacen los rojos con los musulmanes. He aquí los cadáveres de unos moros. Este ha sido muerto a bayonetazos en una lucha cuerpo a cuerpo. También si los nuestros pillaban a alguno de ellos, también lo abrían igual como al otro. Hacían lo mismo. ¿Me has oído? Me dispararon con un mortero. Fui herido, aún era de noche. Me cogieron y me llevaron al hospital. Y me cortaron la pierna. He estado en muchos hospitales. Porque nos llevaban de hospital en hospital. Íbamos con muletas. No debíamos venir a Marruecos para que no nos vieran los otros y tuvieran miedo. A los que teníamos las piernas amputadas no nos enviaban a Marruecos. El que tenía muletas no era devuelto a Marruecos. Hasta que se acabó la guerra y nos soltaron. Cuando se rindió Madrid, un grupo de soldados que venían por la carretera se entregaron. Cogían sus fusiles y los golpeaban contra el suelo. Los rompían. Entramos en Valencia y participamos en el desfile. Nosotros desfilamos. Una vez que cruzamos a nuestra tierra, no veas qué sufrimiento, cuánto trabajo. Ya no éramos Ascaris. No, sólo moros. Éramos moros. ¿Pero qué era esto? Franco decía que cuando se acabara la guerra, nos daría un saco de oro. Al final no era un saco de oro. Se convirtió en un saco de palos. De golpes. Al acabar la guerra, Franco dijo, venga, a Marruecos. Franco dijo, ninguno se va a quedar aquí. Expulsaron a todos los musulmanes a Marruecos. No nos dejaron quedarnos. No nos dejaron. Para hacer general de guerra. Pero último día, estamos con él, con hambre, otra vez. No nos dieron nada. ¿Qué nos dieron? Nada. No nos dieron nada, hijo mío. Nos quedamos con lo puesto. Yo me quedé con los españoles hasta que nos dijeron que teníamos que irnos. Por la fuerza, nos echaron. No nos dejaron. No nos dejaron. ¡Gracias!